Gratonotos ganguis es una especie de polilla que se encuentra en el sudeste de Asia y Australia. El macho de esta especie mide alrededor de 4 centímetros de envergadura y las protuberancias en forma de tentáculos que tanto llaman la atención sirven para esparcir feromonas con la que atraen a las hembras. Cuando llega la época de apareamiento despliega una serie de apéndices inflables llamados coriata que segregan feromonas para atraer a las hembras, simplemente son antenas para hacerse ver. Esta polilla es inofensiva para el ser humano, aunque no así para algunas variedades de plantas, de hecho sus larvas pueden causar auténtica devastación en las plantaciones de árboles de Granada. Los adultos tienen alas traseras blancas y alas delanteras marrones, cada uno con una raya oscura y una envergadura de 4 centímetros. El abdomen es rojo o más raramente amarillo. Cuando son orugas son peludas de color marrón con una franja amarilla en el lomo, se alimenta de cultivos de maní, arroz, raíz, orjo, café, batata y alfalfa en este estado. Esta especie fue descrita por Carl Liniaus en su libro Centuria Insectorum de 1763. Su distribución asiática incluye el este de Indonesia, India, Irán, China, Japón, Tailandia y Nueva Guinea. En Australia está restringido a las partes del norte de Australia Occidental, el territorio del norte y Queensland, extendiéndose tan al sur como Mackey. El territorio del norte de Australia Occidental, innovador de todaperson Argentina 그리고 helicных internacional y le paraguas de la Juntastreum de Estados Unidos, y turbunas sobre la Junta perftaging delasto que Rusia y agricultricON센aciones de dos havai, el territorio del norte de скоро,